Roca, se detienen acá, ven este punto negro, aquí se detienen A ver, a ver Ya me fui a la mierda, ya me fui a la mierda, como no me muero, ahí está Son imbéciles ¿Quién se tiró conmigo? Yo, güey, pero puta, porque no sabía dónde estaba ¿Qué es esto, güey? Son imbéciles, güey Son imbéciles, güey